Atención, atención, este video fue dividido en dos partes por la extensa duración Hey, ¿qué tal? Gente, YouTube, estamos en un nuevo video Coño, se me acaba la batería de la compa Hoy estamos con algo que nadie, 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 ni tu vecina, ni Marcelo Marcelo, gállate con la celo Un tag completamente innecesario El tag de las 20 películas Hoy es más, hoy es menos Marca, loco, métele la intro ahora Let's go, that shit, bro Película favorita Bueno, esto es bastante subjetivo Y de que más me ha gustado en todo este tiempo Ha sido Spider-Man Into the Spider-Verse ¿Qué haría yo si fuera? Porque, no sé, me llegó a transmitir algo Tenía un mensaje A mí en un momento en el que estaba yo así PAM Decaído, PAM Enví esa película y yo me quedé en plan de No jodas, sí que me puedo levantar en momentos difíciles Y por eso esa película, mi mamá, me encanta Bueno, sí, 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 sí sé que no es la mejor película de Hollywood La mejor valorada Pero para mí sí que es la mejor película de Spider-Man de lejos Y actualmente Y si me preguntas una película actual que me guste Que me guste Es Jojo Rabbit Estaba nominada al Oscar Ganó, creo que, mejor guión Mejor guión adaptado Me encanta esa película Me gustó La adoro ¿Y por qué me gusta? Pues, a ver, me gustó mucho la música que pusieron La, la, el vestuario estaba Top ese vestuario Las actuaciones estaban muy bien De hecho Scarlett Johansson tuvo dos nominaciones al Oscar No ganó ninguna Favore Scarlett Pero, sí, sí, me encantó a Jojo Rabbit Actor favorito Cuatro palabras Christian Camaleón Fucking Bale Mi actor favorito de la década Christian Bale Top Camaleón O sea, a muchos le dicen a Johnny Depp Que es el camaleón de Hollywood Pero para mí es Christian Bale Puede pasar de ser el más gordo, obeso, jodido de la vida A ser un flaco anoríxico Como el que estás viendo ahora No sé, me encanta ese actor Como en las películas de Batman En la trilogía de Nolan Actorazo En películas Como la que salió en 2019 La de Ford vs Ferrari También súper buena nominada al Oscar Ganó dos Oscars No sé de qué Porque no recuerdo bien Pero ganó dos Oscars Y sí, sí Por eso es uno de mis actores favoritos A ver, en esta década También tenemos a DiCaprio A Joaquin Phoenix A ver Bueno, Adam Driver Empezó últimamente estos años Pero también me gusta Adam Driver O sea Hay muchos actores en Hollywood Que me gustan Pero Christian Bale Arriba siempre Arriba Director favorito Un jodido fetiche mío Que tengo Con la violencia en el cine Ya sabes La violencia de Quentin Tarantino Es Otro nivel Como películas como desde Perros de Reserva Pulp Fiction Kill Bill ¿Qué más hay? ¿Qué más tiene? Ah, la de Había una vez en Hollywood Que salió el año pasado En 2019 Y esa película estaba ¡Ah! Me hizo explotar la mente Me hizo explotar la cabeza Esas escenas de pelea Que tenía En la que Brad Pitt Peleaba con los asesinos Y el perro de Brad Pitt Peleaba con los asesinos Y en la que DiCaprio Quemaba A una asesina No, esa película estaba Mamadísima Pero sí, sí, sí Yo en plena sala Estaba así en plan de ¡Oh! ¡Brojo! Me voy a venir Estaba Esa película A rechazo Tranquilo Ned Piensa en la Biblia Película con la que lloraste A ver Uff No soy mucho de llorar en películas Pero Si hay una Hay una que Que me hizo llorar Bueno, no es solo una Pero sí que hubieron varias Por ejemplo No se aceptan devoluciones La de Hachi Hachico Hachi No me acuerdo el nombre bien Pero una que sí me hizo llorar Porque, o sea Literal Representa mi infancia Mi vida Incluso tengo un juguete De esas De esas películas Bueno, dos Tres No sé cuántos Estoy hablando de Toy Story 3 La mejor película de Toy Story Sí, sí La dos es buena La una es buena Pero la tercera es Otro nivel Recuerdo que cuando era niño Me acuerdo que me fui a esas tiendas En las que venden los discos piratas Y me compré la La película No me acuerdo Tendría unos Once, doce años O diez Y me acuerdo que lo puse en la sala Estaba viendo ahí en la sala Tranquilo De ahí la escena Ya lloré antes En esa escena En la que se iban a quemar Y dije Perga loco No Me van a quemar Y casi yo Pero también La parte en la que Andy Deja sus juguetes Con la niña Que no recuerdo actualmente Su nombre Eso sí que Estaba como un niño pequeño Bueno, aunque sí era un niño pequeño Y la escena en la que deja Woody Que es uno de mis juguetes favoritos Incluso yo los tengo Creo que lo muerto En mi primer video del canal Así que lo voy a dejar Por aquí Sí, por aquí lo voy a dejar Mi saga de películas Favorito Amo esa saga de películas La amo Me encanta Es mi infancia Adiós Paquero Incluso la cuarta película Ganó La mejor película animada No se la merecía No se la merecía Aunque soy un super fan De Toy Story No se merecía ganar El Oscar Klaus Sí que se la merecía Era una pedazo De película animada De navidad De hecho Me arrebo a decir Que es la mejor película navideña Que he visto Y ya Ya No merecía el Oscar Toy Story 4 Pero Con Toy Story 3 Sí que lloré Como un niño pequeño Un niño pequeño Película que odias Y todo el mundo ama Uf Clarísima De un actor Que litera el odio Pero todo el mundo ama En ese momento Cell sintió El verdadero terror Estoy hablando De la película No sé Es que es extraño Aquí en mi pueblo Todo el mundo ama Ama sus películas A mí sí que me gustan Una que otra Pero no amo todas Porque utiliza siempre El mismo humor De pedos caca En toda esa mierda Y estoy hablando De Son Como Niños 2 Es una película Tan Tan mala Que a la gente Le da risa Pero a mí no me da risa Siempre que intento verla Me aburro Quiero cambiar el canal O sea Es la típica película Con la fórmula Adam Sandler Pedos Caca Shit Orina O sea Fórmula Adam Sandler En todo el sentido Saga cinematográfica Que has abandonado ¿Y por qué? Aquí tenemos una saga Que ya me tiene hasta la puta Que este año De hecho va a estrenar Creo que su novena película Algunos ya saben cuál es Ya tienen alguna idea De qué película es Pero la jodida saga De rápidos putos Y furiosos Que a mí ya me tiene hasta La madre Ya dejen de sacar Películas de eso Arrepiéntete Hijo del diablo O sea Al principio sí me gustaban Las tres primeras La de Tokio O sea Me gustaba al principio Rápido Y se furiosos Ya sabes La típica fórmula De autos Explosiones Esa acción O sea Es la típica fórmula Que a todo hombre Le encanta En las últimas películas Se me estaban metiendo Un poco así De ficción Que no me gusta En la de En la que sale la roca Le metieron al villano Que era un robot Algo así Alguna cosa weá Creada Ni siquiera la vi Porque es malísimo No me gusta Así que no me sorprendería Que saliera Rápido Y se furiosos Tres en el que En el que Toretto Construye una máquina Del tiempo En su carro Que consiga un DeLorean Viaje al pasado Reviva a Michael Jackson Recupere las piedras Del infinito Para evitar el coronavirus En Asia No me sorprendería Así que sí Sí Esa Odio Esa saga cinematográfica La odio Género Cinematográfico Favorito Este es muy claro Me gusta mucho la fantasía Por ejemplo El laberinto El fauno Lo que le mete Esos elementos De fantasía Es otro nivel Otro nivel Me encanta O sea Me encanta que me hagan esto ¡Wah! ¡Noooo! ¡Wah! Con mi cabeza Algunas películas En las que me meten Ficción Por eso me considero Que soy alguien Que cuando está O sea Literal inspirado Le salen grandes cosas Porque es muy fantasioso Bueno Creo Género cinematográfico Que menos te guste Bueno No considero que Que odias Y algún género Que no me guste Pero a ver Uno que menos veo Es el de Es el de Western ¿Qué rayos es esa cosa? Bueno, bueno Sé que no No sabes qué es Te describo en pocas palabras Típica película Del viejo oeste Con vaquea Ya Ese es el género Es el que menos veo No es que lo odio No odio ningún género De hecho Me encanta Toda clase de género Excepto esas típicas Románticas Que le meten Los típicos Clichés Uff Esas Esas creo que sí Las odio Pero ya El western Porque es el que menos veo Película de tu infancia Aquí creo que entraría Shwek Porque yo de niño Era muy fan De hecho tenía una mochila Ya se le robaron Mis primos Sí De hecho mis padres Me decían que llevaba La mochila a todos lados Y que tenía incluso Los discos De las películas Y me los iba llevando A todos lados O sea Como que hay una conexión Con el cine Lo audiovisual Así conmigo Desde niño Aparte Uff Del humor Que de Shwek Loco Buenísimo Aquí te viene un Dato curioso No No es un dato curioso Es un dato realista El doblaje latino Hizo mejor a Shwek Sí vi una vez La película de Shwek En inglés Y No No me gustó Pero la voz De burro O sea Todo el El doblaje latino No es Top Para esa película de Shwek Es para mi Mi infancia Alguna vez Has llenado tus carpetas Con películas Sí 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 Esto creo que Toda persona Que le gustan las películas Les pasa Yo soy alguien Que descarga muchas películas O sea Literal En mi antigua compu Tenía Tengo como 55 películas Y sabes lo raro Que no sé De dónde carajo Salió esta Esta adicción Loco No sé Ni siquiera De dónde salió Solo recuerdo Que un tiempo Decía Ah bueno Ya sé Aquí subieron la película La voy a descargar Para verla Así en internet Luego cuando estés De tranquis Y sí sí Por eso tengo Como 55 películas En mi En mi antigua compu Y en esta tengo Como Como 10 Y toda la primera temporada De Pokémon Pero Pero es raro Porque me gusta Tenerlas guardadas ¿No? Rarísimo Pareja cinematográfica Favorito Johnny Depp Y Amberhead Ok no Ok no Estoy bromeando A ver En el cine Hay muchas Hay muchas Por ejemplo Esa del diario Metamos un poco En Star Wars Metamos a Han Solo Y a Leia Porque o sea A mí también me gusta Star Wars De hecho es una De mis sagas favoritas De hecho acá tengo Un vaso Espera De hecho tengo Un vaso de Star Wars De los Stormtroopers Me gusta mucho Star Wars Es de mis sagas favoritas Junto a Harry Potter Pero Que paja Poner a Harry Potter Y a La hermana de Ron Como pareja cinematográfica No 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 Han Solo y Leia Por la cultura Que transmitieron La cultura Poe Todo Todo Literal Y aparte tengo Que meter a mi saga A una de mis sagas Favoritas En el top Ponte Verga Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Y la segunda parte Llega el próximo domingo Ya saben a la misma hora Por el mismo canal de YouTube Volta a suicide Paper book A la misma YNN ol